amigos y amigas permítanos tener contacto con todos ustedes amigos amigos de este vídeo ya lo grabé solo que no hayan matido del intro fue algo improvisado pero igual ahí vamos con el videito así que espero que les guste fuimos a comprar unos pescaditos unas tilapias y vimos ahí como anda bueno y van a ver ustedes también metámonos en aventura amigos yo espero que les guste y nos regalen un like las somos las aventuras de Chris y Hugo que bonito aquí en aguilares tenemos una venta de tilapias miren como las frías aquí hay una piscina pero ya no anda ni una o bien pero al lado se mira algo cerquita aquí les vamos a dejar un número de teléfono ya tienen tiempo de tener esta venta o ustedes? si nosotros tenemos ya tiempo de pasar ahí a la orilla de la calle mirábamos el rótulo no se quieren ir? como se mueven están haciendo jaranas están haciendo jaras jajaja todas se van allá que piensan que las voy a agarrar todas se van allá que piensan que las voy a agarrar aquí está lleno va o que? si 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 55, 1 en 45, digo con unos 50 ahí el 5 yo se lo voy a dar porque el que se la venga a comprar muchas gracias oiga, bueno ahí venimos más después qué bonito vamos aquí estamos a la orilla de la carretera oye entonces vamos bien las tilapias más fresquitas fresquitas bien hasta acá bueno venimos de comprar las tilapias fresquitas más, ahí se miran como brincan pero que son las críes sí, tienen granjita una granjita de tilapias tilapas, decía un maestro tilapas, decía un maestro puta que quita perro para pasarse a la calle ay pero bien vergón, mira aquí para adentro, nosotros teníamos días de estar viendo de estar viendo el rótulo va que dice que vendía pescado pero según yo entumbillas o volados así pero que putas, ahí tienen criadero, eh fresquitas ahí se mira como brincan vamos a grabar la calle para que vean como está el tráfico ya saben puta como cuesta mira nada ahí como no va puta quiero troncar siempre los fines de semana se pone así o los días de semana en la tarde aquí enfrente del taller de esníbales mira caballan, este es cargo ahí para adentro está la venta pescada vamos a ver aquí como va ay, si viene el arrastro viene largo y aquí no tiene cuidado uno puede como cuesta bueno hasta que por fin nos pudimos meter ya aquí vamos con todo ay que bonito como se mira el vergo de pescado grande todas me digas oye como lo van haciendo de puta ahí van aliviano de envergonas me digas envergonas porque no viene el río chupo de en el bosque estás seguro que vas a comer algo las crían ahí en vivero ajá no es como las del río que en veces uno duda no comprar el así son de vivero como le hace aquí vamos ya con todo aquí les voy a dar un tourcito por lo tan cal del norte gracias a Dios pero no se ha venido de por alto no se ha venido pero ya ha querido estar lloviendo ahí está lloviendo ah llovieron ahí es una ferretería grande si se ha venido ahora quizás abriga nomás a mirar las nubes como la vemos si bien bonita mira cuál es ah todo aquello es el paisnal todo aquí también parece que es el paisnal mira está fringando no sé si se precia en el vidrio una fringuita si hay en el vidrio más o menos que pronosticado vamos allá temporal 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 de pasión se llama no es huracán tampoco porque no han hecho que huracán el diluvio no ay que bruto fue calicero la verdad es que han suspendido las clases temporales y que pasa lloviendo temporal es temporal es temporal es temporal te parece que era temporal de pasión o temporal de amor estúpido bueno aquí vemos bueno de la nada nos ha salido este video porque vimos los pescados bien bonitos queríamos que los vieran una vez pues les vamos dando un turaco por las troncas del norte para que se recuerden nos agarren nostalgia a los que pasaban por aquí a los que están viviendo en otro lado en otro parís ahora día sábado se mira tranquilo a la calle solo que cuando uno se mete sin lugares que uno quiere retornar ya a la carretera entonces ya como todos los carros van y vienen y a pasear y todas las cosas por ser fin de semana por eso cuesta un poquito nosotros ya vamos aquí para la casa y queríamos hacer este videito es improvisado porque nos gusta que vean por donde andamos y todas las cosas aquí pueden ver la famosa troncal del norte para los que son de aquí de San Dieguito parece que teníamos un suscriptor que es de aquí de San Dieguito me dijo a saludos está bien no recuerdo el nombre pero igual ahí estaba el cantón viejito el sobre el sobre sobrino aquí tenés pegado mirá el balneario el hacienda centro turístico la parte de la comunidad de San Dieguito aquí vamos ya por el vio de la cabaña perigene bueno ahí pueden ir viendo aquí si uno no tiene cuidado peligroso este yo vi occidente varias veces pasa con cuidado ahí vamos a dar otro tour aquí bueno aquí hay unas pocos cerillitas que se llena también puede ver por video pero se llena tanto que miren qué bonito está el día medio palo de morro grandote había visto un palo así va vaya limpa bueno los palos están bien verdecitos bien largón si llueve si no quiero ver los palitos ahí a la herradura a ver cómo están ya no están grandes los limones tengo que cortarlos ya están grandes tienes que hacer cortes voy a hacer un corte y venderlos mi hermano que lo cortara y que lo vendiera pero lo acabamos de sembrar el palito ya tiene dos limones así chiquitos voy a cortar y lo voy a vender limones pérsicos o sea ya que vamos por Garcita miren justamente en esta casa de aquí donde están esas cosas blancas allí viví yo allí teníamos un negocio los amigos de los ajenas me dejaron sin nada los amigos de los ajenas me dejaron con las manos cruzadas puta me asaltaron me quitaron todo hasta el pico de mapache todo me quitaron yo sé que hay varios que les gusta ver así para que uno va grabando la calle y todo más cuando hay gente de por ahí cerca ya vamos a pasar por un lugar donde la gordita trabajaba ahorita les vamos a enseñar aquí en este restaurante fue donde le celebramos los 15 años a la Tatiana y como yo tengo parece que les he puesto unos videos que hacemos también fiestecitas como Equipo Sonido ya para traitar este mes de junio tenemos otra fiesta nos han contratado ¿a quién le trabajaba la gordita? en esta granja la granja la granja catalana era de un señor que era español digo era porque ya falleció el señor bien buena gente el señor antes fue directivo el club deportivo barcelona dicen el señor por eso se llaman granja catalana la que tiene así es que así está la cosa que les iba a decir no me acuerdo bueno venía hablando de la fiesta vamos a hacer un video ahí cuando estemos armando el equipo y todo y estemos probando ¿por qué? porque youtube no deja que no ponga música en los videos no lo sube a ver que tal ya casi llegamos nosotros a nuestro destino bueno amigos así como vamos a ir dejando hasta acá el video por lo menos ya les enseñamos las tilapias los pescaditos ahorita los vamos a ir a comer fritos y les dimos un tour aquí por la zona norte del San Maduro es que nos gusta que anden con nosotros una de nosotros andamos que se recuerden exacto el tiempo que vivieron por aquí los que vivieron por acá los que vivieron por acá por lo menos que vean como está aquí la cuestión y si no pues los que miran otros que no conocen ni saben pues que vean como está la cosa así que ojalá que les haya gustado amigos también nos pueden regalar un like y pueden apoyarnos ahí pues vean a ver los videos a ver los videos ya estamos a punto de cumplir dos años nosotros de estar en YouTube y vemos que no crecemos pero quizás porque o sea no ponemos esmero quizás porque como mi trabajo pues me quita tiempo y no puedo andar haciendo videos por un lado y otro y así seguido pero igual ahí vamos despacito y ojalá pues espero que sea el agrado de ustedes y a los que no les gusta pues igual pues si lo miran pues tranquilo si no pues que no lo miren porque hay un chamaco que siempre nos está tirando yo no sé por qué pero ni modo hay saludos a él también pues si uno hace los videos con él son de de entretener de entretenerlo para que le dieran cosas feas a uno pues si pero pero igual ahí es eso lo hace crecer a uno también verdad así es que sin nada más que decir amigos nos vemos en una próxima aventura